Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores y las autoridades están recogiendo, están recogiendo haitianos a dos manos en diversos pueblos de la frontera. Se reporta que las últimas 48 horas, miembros del ejército, no de migración, sino del ejército, han apresado a más de 432 haitianos específicamente. 432 haitianos han sido subidos a la camiona en las últimas 48 horas. Y esto porque las autoridades se han puesto la pila. Las autoridades se han puesto la pila y han dicho por aquí no es. Y están haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque antes pasaban transportando haitianos por todas partes y no había reacción de las autoridades. Ahora no. Ahora las autoridades han decidido, en muchos pueblos fronterizos, poner control. Poner control y están por eso a diario haciendo operativos migratorios. Están a diario haciendo operativos migratorios en diversos pueblos en diversos pueblos fronterizos. Esos operativos... sonidos... sonidos... El Santiago de la Comisión está tirado, los cuales no comentamos, también en Pedramas, que no está pasando, se ha tirado la batalla, y la suya, la caña. Y, le dice que, por más que hagan a las artistas, a esa situación, porque son tantas, y, le dice que, por más que hagan a las artistas, a esa situación, porque son tantas, y, le dice que, por más que hagan a las artistas, y, le dice que, por más que hagan a las artistas, Y, le dice que, por más que hagan a las artistas, y, le dice que el tráfico ahora lo está subatiendo 16 haitianos los cuales la responsabilidad del décimo las últimas 48 horas miembros del ejército han detenido en el estado un minatorio irregular en operaciones de intervención patrullares y labores de la ciudad en diferentes provincias con tenizas y en el país el de 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 no vamos a aceptar es el plan dominicano dicen no vamos a aceptarlo y están haciendo el trabajo y todo esto señores ha mejorado bastante de la persecución que tiene el ejército la policía después de algunos cambios que se han hecho como es la designación de un militar en la dirección general de migración y vamos a esperar vamos a esperar a ver como siguen estos operativos aunque algunos dicen que eso es hay antimovimiento que no que no hay ni esperanza de controlar lo que está pasando en el país con la presencia de los haitianos de los haitianos que están por toda parte pero hay que saludar lo que están haciendo las autoridades y exhortarlo a que sigan poniendo empeño para reducir la cantidad de charlos y para ponerle fin a este relajo de que los haitianos entran y están aquí como si estuvieran en Haití sin que nadie se meta con ellos hay que comenzar a poner orden en esta nación